Eeeh Eeeh ¿Y qué? Pase te hablar y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un episodio de Far Cry 5 Y... Después acabar el prólogo en el episodio anterior Estamos aquí en... Bueno, estábamos donde estábamos realmente Tenemos aquí un camión de estos, un camión Que entiendo que se podrá reventar O se podrá hacer algo con él, pero no sé cómo ¿Vale? No sé cómo, he estado un rato Aquí intentándolo, la verdad es que no lo sé Quizá hace falta un explosivo o algo para Reventarle aquí la puerta, subir encima no puedo Eeeh, ya lo he intentado también Eeeh, la verdad es que no sé qué habrá que hacer con este camión Pero bueno, ya lo veremos en un futuro seguramente Ah, mira, aquí dice interactuar Va, pues mira, pues no era tan difícil Vale, aquí tenemos a este hombre A que le puedo coger el bate Voy a cogerlo Bate de aluminio, no puedo saquearle a este hombre No puedo saquearle, no me parece que puede hacerle nada Vale, puedo coger aquí nitroglicerina Aquí hay un arma, una pistola Pistola que me da igual porque ya tengo una Y realmente aquí, ¿qué puedo hacer? Vale, la historia Eeeh Bueno, aquí cuenta un poco La historia de este hombre que está aquí Muerto, ¿no? Entiendo que sí Aquí hay unas flechas Me parece que no puedo coger las flechas Y no puedo hacer nada más aquí, la verdad Simplemente sería para coger esa nota Vale, pues vamos a ir al nuevo destino Nuestro nuevo destino Nuestra nueva misión Falls End Vale Eeeh Vamos a ir para allá No sé si me va a tocar ir andando o qué Pero está a 3 kilómetros casi Entiendo que me van a dar un vehículo O me van a dar algo Este no va a ser porque no tiene ruedas No, este no va a ser porque no tiene ruedas Pero he visto en el mapa que había Eeeh He visto que había algunos Algunos vehículos por aquí Vale, parece que yendo por aquí Vale, parece que yendo por aquí Vamos a poder coger algún vehículo Pues vamos para allá Vamos para allá A ver si podemos pillar ese cuadro Podemos pillar algo ¿Esos quiénes son, tío? Nadie bueno Nadie bueno, estoy seguro Hola, buenas Vengo a reventarte Hola, ¿qué tal? ¿Mueres? El otro se ha ido por allá Pues que se vaya Que se vaya Ahora vamos a coger esa furgoneta, ¿vale? Y vamos a ir para Para el objetivo ¿Esto qué es? Es Kunkinaria ¿Eso qué es, tío? ¿Es una mofeta? Vale Quería matarlo sigilosamente Porque pensaba que solo era uno Pero no son dos Pero de todas formas han muerto Y nos vamos a llevar la furgoneta Venga, vamos La furgoneta para nosotros Vale Lanzar lata A ver, ¿qué es esto de lanzar lata? No sé lo que es ¿Eso era un enemigo? No estoy seguro Vale Usar objeto arrojadizo equipado Bueno, me han dicho muchas cosas Me las he perdido Pero bueno, estamos en la región de Faith Sí Vale Eh Hostias Madre mía La que nos acabamos de pegar Madre mía, tío ¿Y eso que son civiles? Hola, buenas Eh Voy a pasar de todos, eh Vale Eh, Nautol Madre perros, tío Eh El coche está hecho una mierda, eh Después del choque ese ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué pasa contigo? No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No matas a civiles He matado al civil, tío He matado al civil Ha sido completamente Fortunito eso, eh No quería matarlo Evidentemente no quería matar al civil Bueno Ya es tarde Eh, ¿puedo coger otro coche? Porque ese está hecho una mierda Sí Puedo coger otro coche Y voy a coger otro coche Porque ese, como digo, está bastante mal Vale, vamos Vámonos para allá Está a dos kilómetros, ¿vale? Está todavía Todavía queda un poco lejos Hostia, es que así lo Casi me lo cargo, tío Hola, buenas Está muerto, ¿no? ¿Está muerto o no está muerto? ¿Sigue vivo? Tío, ya está, muere Vale, ven para acá Que te voy a liberar Cuidado con estos Hostia, ¿qué es esto? Hola, y me paran Para enseñarme un desafío Bueno, a ver Eh, enhorabuena He completado tu primer desafío Completa más desafíos Para conseguir más puntos de talento Que desbloqueen nuevos talentos Vale Pues muy bien Pues muy bien Estos son los desafíos Y estos son los talentos A ver Nuevos talentos Desbloquean nuevos aparatos Y habilidades Si te permiten mejorar tu inventario Y a los especialistas Vale ¿Puedo mejorar ahora? Pues entiendo que las que Están en blanco Vale Eh, loco de la supervivencia Pezuma No puedes nadar más rápido Y contener la respiración Más tiempo bajo el agua También en el arcade Desbloquea el paracaídas Mantenga X para abrirlo Cuando estés cayendo Uf, el paracaídas mola, eh Gancho Desbloquea el gancho Busca puntos enganche En el mundo Y usa R2 y L2 Para subir o bajar Con rapidez Y por último Eh, bolsa de corta distancia Lleva más munición para pistolas Y más armas Cuerpo a cuerpo También en el arcade Vale, pues me interesa El gancho, tío El gancho me mola El gancho me mola, tío Adquirir Venga Vamos a pillar el gancho Y puedo pillar otro más Vamos a pillar el paracaídas, tío Paracaídas puede ser interesante Vale Ha muerto este Bien ¿Y tú qué? ¿Te vienes conmigo o qué? No, no te vienes conmigo Porque vienen más Oye, me podrías echar a una mano, eh No sé cómo lo ves A ver, voy a hablar con él Sí, sí, sí Te encontraste Encuéntrate con quien quieras Pero échame una mano, ¿no? Eh, hola ¿Dónde estás? Hostia, ¿de dónde va? Oye, este tío No me ayuda No hace nada Muere ya ¿Cómo que ayuda? Si te he salvado, crack Por aquí ya no va a venir nadie más, ¿no? Bueno, espero que no venga nadie más Vale, vamos a sacar a todos estos Y tú Ven para acá, tío Deja de hacer el tonto Vente conmigo Vale Eh, Aaron Twig Kirby ¿Y te vienes conmigo o qué? No, no me deja de... No me deja de hacerle nada No, pues nada Pues te quedas ahí, crack Te quedas ahí, tío ¿Qué quieres que te diga? Si no quieres venir Pues no vengas Vale Ubicación descubierta Chalets del río Hembane Vale Por aquí tienes pinta De que hay más gente ¿Eso ahí es un civil? Vale Hay dos Pero ¿Dónde se ha ido ese? Que se lleva el coche Bueno, pues ese ha huido con el coche Civil rescatado Sí, sí Civil rescatado Como que se ha ido con el coche el tío Pues vale Aquí hay un tío muerto Y se lo estaban comiéndolo No sé qué eran Si eran aviotas o... No sé lo que eran, ¿vale? No sé lo que eran Pero eran aves Eran aves Vale Vamos a seguir ya nuestro objetivo Que suficientemente lejos está Y a no ser que salga algo más en la carretera No nos vamos a parar, ¿vale? Habéis visto que ahí había Pues no sé si era una cafetería o algo, ¿no? Un lugar de estacionamiento Un lugar de parada dentro de la carretera Y... Podríamos haber parado Pero no lo iba a hacer Puesto de la secta, vale Entonces liberamos un puesto de la secta Podrás acceder a nuevas misiones y tiendas Los puestos de la secta Pueden tener hasta tres alarmas Si te detectan Antes de desactivarlas El enemigo pedirá refuerzos Si liberas un puesto de la secta Sin que te detecten Se te recompensará con dinero Bueno, me parece perfecto Pero no voy a... No voy a hacer nada de eso No voy a hacer el puesto de la secta, ¿vale? Los puestos de la secta... Como se puede hacer multijugador y tal Seguramente los haga con alguien Y no en esta serie, ¿vale? En esta serie nos vamos a ceñir al modo historia Bueno, a no ser que me encuentre Un civil por el camino, ¿vale? Y lo intenté salvar Los llevo detrás, tío Los llevo detrás y están bastante pesados Oye, están bastante pesados Me van a matar, tío Oye, tío, me van a matar Y se me cruza el coche ese de mierda En medio Que ni siquiera era un coche De enemigos Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, voy a morir Voy a morir, tío Estoy dando un disparo Vale, parece que los he dejado atrás Y digo parece porque parece, vaya Parece que los he dejado atrás Vale, he recuperado la vida Cosa importante Muy importante Aunque no lo creáis Y vamos a seguir Vale, ¿saqué convenciones de la cosecha? Sí Sí Ya lo saquéaré, ¿vale? En otro momento Quiero ir a la misión, ¿vale? Greenboost Fertilizer Company Puesto de la secta No, no vamos a ir allí Vamos a seguir a lo nuestro Vamos a ir a la misión de historia Que es lo que quiero hacer en este momento 900 metros Lo tenemos ahí cerquita ya Vale, aquí hay algo ¿Aquí qué? Hola, buenas ¿Os vais? Pues nada A iros Adiós Uf, han empezado a dispararme Si lo hubiese tenido más fácil Pues igual rescato a ese civil O no, no sé Paso Ya en este momento paso Esto se... ¿Se ha visto a un lado para esperarme o qué? Pues no, no Esperadme, esperadme Que yo voy a cogerme velocidad Mientras vosotros dais la vuelta Y no me vais a alcanzar Hola, buenas Voy a asustar un poco Pero no voy a hacer nada No voy a hacer nada a mi objetivo Sabéis cuál es Y vamos a por él Vamos a ir a por él A por ese objetivo Los tengo detrás, tío ¿En serio? Vale Me está disparando, tío Si ahí no hay nadie Vale, 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 vale Aquí hay mucha gente, eh Aquí hay mucha gente Liberar, liberar Venga, joder, joder Casi muero Casi muero Casi muero Tengo munición Sí, tengo munición del fusil, tío Vale, he violado aquí a esta civil O sea, no sé si ha muerto O qué ha pasado con ella, la verdad ¡Hostias! ¿Pero qué hace esto aquí? Oye, ¿por qué no recarga el arma? No tengo munición, tío ¿En serio? No tengo munición, tío ¿En serio? ¿En serio? Eh, voy a morir evidentemente Porque aquí hay muchísima gente, tío Eh, no he entrado bien He entrado aquí con la locura Y no tendría que haber entrado con la locura Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien, tío Vale Vale, vale, vale Hay que ir con calma No tengo munición, tío Eso no... No, no, no No contaba con ello, eh No contaba con ello Ahora no sé si aparezco con la munición Con la munición que tenía antes de empezar O aparezco con la munición con la que me he quedado Espero que con la munición de antes de empezar Vale, voy a salir del vehículo Porque yo creo que aquí ya podemos ir a pie Aquí ya estamos Estamos más o menos cerca Vale, esto lo metemos a zoom Vale Ahí hay enemigos Hay civiles Vale, vamos a quitar los primáticos Y vamos a acercarnos más ¿Quién viene detrás, tío? Hostias Miren esos de ahí Vale, se desvían Voy a saltar aquí Y vamos a ir por aquí A ver ¿Por allí hay alguien? Parece que por allí no hay nadie Vale Vamos a seguir Vamos a ir Haciendo un poco de sigilo ¿Vale? No vamos a ir con la locura Porque parece que son bastantes Vale No sé si subir aquí arriba Digo Igual subir aquí arriba no es mala idea Vale Por allí hay unos cuantos Vale Ahí viene otro más En el coche Vale No son pocos No son pocos Ni mucho menos Vale, ahí hay otro ahí arriba Es un francotirador Hostias Hay uno que no había visto Vale Vale Creo que lo mejor eso Es matar a este de aquí arriba Primero Vale Yo creo que desde aquí No me van a ver ¿Eh? Vale Esto de aquí arriba Creo que es una torreta ¿O qué es? Vale Voy a llevarme el cuerpo Para que aquel no lo vea Vale Bien ¿Esto es una torreta ¿O esto qué es? Sí, es una torreta Esto de aquí es una torreta Vale Interesante de saberlo ¿Por aquí quién hay? ¿No hay nadie aquí? Me extraña Ese con la corona ¿Qué pasa? Que es el chulo ¿No? Ese es aquí el que manda ¿No? Parece que sí Parece que ese es aquí el que manda Vale Me haría falta Me haría falta ayuda No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Que me haría falta Un poco de ayuda Vale Son muchos, ¿eh, tío? Son muchos, tío Hostia, sé qué pasa Que aguanta aquí Lo que no está escrito, ¿no? Vale Aquí con sigilo La verdad es que era bastante complicado Tendría que haberlo Tendría que haberme lo currado bastante Vale Vale Ahí hay otro más La moto que no falla Lo doy, tío No le doy, tío Es que Uf He perdido algo de vida Espero que tampoco mucho Vamos Vamos, joder Venga, va, va He librado esta mujer Pero esta mujer ¿Dónde va, tío? Esta mujer es imbécil Esta mujer es imbécil Tío, la he matado yo La he matado yo Porque se ha cruzado en medio ¿Dónde va esta mujer? Tío Pensaba Vale, pensaba Me iba a ayudar Me iba a pillar un arma Y me iba a ayudar Pero no Se pone a Hacer ponterías Hostia, se la apoyo aéreo, chaval ¿Pero qué hago yo Contra el apoyo aéreo? Bueno, 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 bueno Locura, ¿eh? Hola Ojo, no se la espera, ¿eh? Pero bueno, pero ¿Qué le pasa a este hombre Que no muere? Vale, fuera Personaje de la secta muerto Vale, perfecto Perfecto Queda uno Oh, sí, queda uno Voy a pasar de ese Voy a pasar de ese Porque ya ese no me va a hacer nada Venga, sube, anda Sube y cúbrete Que viene El avión ese, tío Vale Uno menos Eh, me hace falta munición, tío Me hace falta munición, eh Fuera Uno menos Saquear Vamos a saquearlo A ver si lleva más munición o qué ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso ¿La civil dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido Reliberado Sí, reliberado Pero no sé dónde se ha metido Vale Eh Uf, 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 uf Vale, ¿viste aquí un lanzacohetes, tío? Sí, efectivamente Es un lanzacohetes Hay que meterle a ese avión Uf ¿Le tengo que dar con esto al avión? Vale No le voy a dar No le voy a dar Me va a matar, me va a matar Pues casi Casi me destroza Vale, con esto va a ser más fácil, ¿no? Es lo que intento Es lo que intento Derribarlo Uf Vale, ¿he reventado el avión o qué? Parece que sí Parece que he reventado el avión Pues Folsen Liberado Vale, bien Bien, tío, bien Vale, bien Vale Ahí está esa mujer Esa mujer que yo no sé quién es No sé quién es Pero madre mía Ha molestado más que ha ayudado Ha molestado más que ha ayudado Open soon No conozco sus proyectos Pero sé reconocer una buena señal Te estás labrando una reputación Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnudarte? En principio parecía una buena idea Joder Gracias Joder Joder Eres tú Perdón, no te había reconocido Ya puestos ¿Te importaría hacer tan bien de transportista? Pensé que los edinistas habían confiscado esto ¿Qué clase de Fairgrave sería sin ocultar una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho Te damos las gracias Sé que buscas a tu mujer Pero no eres el único que necesita ayuda El pastor y yo tenemos lo nuestro Si pudieras echarnos un cable Te devolveríamos el favor ¿Qué me dices? Oh Mary te pondrá en situación Cuando puedas pásate por la iglesia Allí está Pues vale Pues muy bien Oye Me he quedado sin el fusil, tío Por escoger el lanzamiento Voy a intentar recuperar mi fusil ¿Dónde está mi fusil, tío? Dime que está aquí arriba No jodas Nada, no está Vale, pues Muy bien Muy bien Vamos a coger esto Mapa de acrobacias De Clutch Nixon Y un otro del padre De Medi May Vale Vale Pues muy bien Aquí está esta mujer Y parece que tenemos distintas opciones en este momento ¿No? A ver ¿Hay alguien aquí dentro? Sí, hay alguien aquí dentro Hola, ¿Quién eres? ¿Puedo hablar con él? Vamos a hablar con él ¿Sabes qué necesita esta ciudad? Pelotas Hablo el centro La fiesta testicular anual de Folsen Se celebra desde hace décadas La testifiesta es una de las pocas ocasiones En las que la comunidad se reúne para hacer lo que más le gusta Embullir caviar vaquero Esta ciudad necesita una inyección de moral Pero si ponerte morado de criadillas No dibujó una sonrisa en tu rostro No sé que lo conseguiría El problema es que la fiesta Se ha aplazado por culpa de la maldita secta Pero no pienso convertirme en el cocinero Que no pudo servir huevos con guarnición de alegría Vamos a hacerlo Pero antes debemos sacar del almacén los suministros de la testifiesta Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granero Mientras me preparo Ve a buscar los suministros Bueno, vale, tenemos esta misión secundaria aquí para hacer No lo voy a hacer Pero bueno, está disponible, vale Y no sé, vamos a hablar con más gente de por aquí Aquí parece que hay un comerciante Vale, vamos a hablar con él Hola, sí, qué tal Vale, las tiendas están disponibles para comprar y personalizar armas Reponer munición, vender botines y más Se desbloquearán nuevas armas a medida que hagas crecer la resistencia en cada región Para ganar dinero completa misiones secundarias Se encuentran cajas fuertes y venden pieles de animales y pescado Vale, puedo hablar con él Vale, me está hablando de un tío que ha creado un teletransportador No sé si con esto se está refiriendo a los viajes rápidos O qué Vamos a ver aquí porque esto es un taller ¿Me dais un coche o qué? Dadme un coche Hola, qué tal ¿Puedes contratar a los civiles con un rombo? Vale, los civiles con un rombo son los que puedo contratar Vale, bien, bien, bien Está bien saberlo, tío Porque antes no sabía quiénes podía contratar a quién no Vale, una vez contratados Se unirán a tu lista y serán asignados automáticamente a tu pelotón Desbloquea el talento liderazgo para asignar a un segundo pistolero a sueldo Vale Puedo contratar a Jim Conway RPG, RPG que es su arma Joder, pues Pues va bien, va bien Oye, va bastante bien, ¿no? Un RPG ¿Aquí hay algo? Sí, hay cosas Aquí hay que leer Ordenes de la cosecha Cajas fuertes Abre cajas fuertes usando explosivos a distancia Vale, ¿dónde está la caja fuerte? Vale, esto me lo puedo llevar Esto no es caja fuerte Y la caja fuerte está ¿Dónde está la caja fuerte? Me está hablando aquí de una caja fuerte Pero yo la caja fuerte no la veo ¿Será esto? La que me ha puesto ahí era una caja fuerte amarilla, tío Vale, ¿es esto? No, esto de aquí no es tampoco Pues no sé No sé dónde está la caja fuerte, la verdad Podemos leer esto Nota del mecánico Vale Nota del mecánico Aquí hay un RPG Y por aquí no hay nada más ¿Qué es esto? ¿Esto está por el otro lado? Sí, está por el otro lado Vale, la caja fuerte es esta, ¿no? Vale, la caja fuerte es esta ¿Tengo explosivos a distancia? Sí, sí que tengo explosivos a distancia Vale ¿Y cómo se tira esto? R1 Vale, voy a recogerlo ¿No se puede pegar ahí o qué? No, no aparece Eh... R1 detonar Hostia, ¿es tan cerca estaba? Bueno, obviamente estaba un poco cerca, sí Lingotes de plata Vamos a ver El lingote de plata es con ellos en todos los puestos Y en otros lugares del condado de Hope Usar los lingotes de plata para comprar armas de prestigio Vehículos, ropa y diseños en cualquier tienda del mundo También puedes comprarlos en la opción tienda del menú de pausa Vale Bueno, casi me suicido con la tontería Y, bueno, me he llevado bastante pasta aquí Me he llevado 40 lingotes de plata Que parece que es para comprar objetos exclusivos, ¿no? Aquí tenemos comerciar ¿Puedo comprar un coche? Parece que puedo comprar un coche Compra y personaliza vehículos terrestres Ojo Pero entiendo que me darán uno, ¿no? Yo ahora mismo no tengo para comprar ningún coche Por cierto, están bastante guapos, ¿eh? Hostias, tío Sabía que iba a haber Estaba completamente seguro De que iba a haber furgonetas con ametralladoras arriba Tío, esto para el cooperativo puede molar muchísimo, ¿eh? Para el cooperativo puede molar muchísimo También hay deportivos Vale Bueno, aquí vienen todos, ¿no? Automóviles Parece que son motos Pero también hay boogies por aquí Hay boogies Quads Vale ¿Qué más tenemos? Camiones sin furgonetas Y pesado Estos son tractores Camiones Vale ¿Para qué quiero yo un tractor, tío? A ver, por lo menos tienes algo con lo que moverte Pero no sé Me parece un poco lamentable, ¿no? Vale, pues lo que es el tema del coche Supongo que te lo darán más adelante Vale, pues a ver Aquí hay algo Aquí hay algo para coger Voy a cogerlo Es uno de estos de ubicaciones, ¿no? Un mapa de estos de ubicaciones, ¿o no? Pesca, trucha, toro Cinco nuevas zonas de pesca reveladas Ah, pues vale Pues bien, tío Tenemos un par de misiones, ¿vale? Para elegir Pero eso es algo que ya veremos En el próximo episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Tengo que buscar un fusil, tío Tengo que buscar un fusil, tío Con esto no puedo hacer nada En fin, ya veremos en el próximo episodio Que es lo que hacemos Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, como decía Si es así Si os ha gustado este episodio Ya sabéis que podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós